Muy bien, en este vídeo número 1 vamos a explicar la propiedad distributiva. En primer lugar vamos a resolver este ejercicio que nos dicen, número 1, ¿cuál es el producto de x más 5 multiplicado por x menos 4? Para resolver esto lo que voy a hacer es multiplicar en primer lugar x multiplicado por x. Acá tengo, este va a ser el paso número 1. Paso número 2, voy a multiplicar el x por negativo 4. Este va a ser el paso número 2. Posteriormente 5 multiplicado por x va a ser el paso número 3. Y 5 multiplicado por negativo 4, paso número 4. Allí lo que estoy haciendo es distribuir los términos del primer binomio multiplicado por los términos del segundo binomio. Muy bien, hagámoslos entonces. Tenemos x por x es igual a x al cuadrado, porque sumo los exponentes. Acá tengo exponente 1 y exponente 1, 1 más 1, x por x es igual a x al cuadrado. Y el signo sería positivo por positivo, esto es importante. Acá hay un signo positivo y acá hay un signo positivo, va a ser igual a positivo. Es decir, no escribo nada, es positivo, pero ustedes saben de que esto es positivo. Luego tenemos x por negativo 4, positivo por negativo me da igual a negativo. x por 4 es igual a 4x. Posteriormente tenemos, con esto cumplimos el paso número 2. El paso número 3 sería más 5 por más x. Siempre recordemos que esto es multiplicado. Voy a tener acá más el valor de 5x. Paso número 3, paso número 4 sería más por menos es igual a menos, 5 por 4 es igual a 20. Fíjense, este fue el paso número 1, este fue el paso número 2, este fue el paso número 3 y finalmente tengo el paso número 4. Voy a seguir aquí escribiendo mi ecuación. X al cuadrado es x al cuadrado, negativo 4 más 5 va a ser igual a negativo 4 más 5. Voy a eliminar 4 negativos de los 5 y me va a quedar uno solo, es decir, va a quedar más x y menos el valor de 20. Y este sería el resultado de esta propiedad distributiva para el ejercicio número 1. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 2, que aquí sería la aplicación de este concepto. Dice, el lado de un cuadrado es igual a x menos 4. Todos sabemos que un cuadrado tiene sus lados iguales. Es decir, que si este valor es igual a x menos 4, este valor también va a ser igual a x menos 4. Por lo tanto, para calcular el área, yo tengo que multiplicar el valor de x menos 4 por x menos 4. Lo voy a colocar aquí, porque lo que me están preguntando es qué valor tiene su área. Es decir, voy a colocar x menos 4 multiplicado por x menos 4. Y vamos a hacer exactamente igual a lo que hicimos anterior. Voy a tener el paso número 1, x por x, este va a ser el paso número 1. El paso número 2 va a ser multiplicar por negativo 4. Aquí va a negativo 4, este sería el paso número 2. Luego tengo negativo 4 por x, paso número 3. Y negativo 4 por negativo 4, paso número 4. Vamos a resolver entonces esto. x por x es igual nuevamente x al cuadrado. Más por menos es igual a menos. x por 4 es igual a 4x. Y luego tenemos, hemos cumplido el paso número 1 y el paso número 2. Es decir, tenemos el paso número 1 y el paso número 2 completos. Vamos al paso número 3. Negativo 4 por x va a ser igual a negativo 4x. Negativo por negativo me da positivo. Tenemos 4 por 4 es igual a 16. Entonces este sería el número 3 y este sería el número 4. Muy bien, vamos a resolver aquí esto. x al cuadrado queda como x al cuadrado. menos 4x menos 4x menos 4x. Voy a sumar y me va a quedar 8x más el valor de 16. Es decir, que este sería el resultado para el ejercicio número 2. Este sería el valor de el área del cuadrado correspondiente. Como ustedes pueden ver, el área del cuadrado no es un número en este caso, sino que es una expresión algebraica. Muy bien, y el último ejercicio que tenemos aquí corresponde a un rectángulo donde su longitud es igual a x más 2 por x menos 5. Voy a escribir entonces acá x más 2 lo tengo que multiplicar porque es un rectángulo por x menos 5. Y en este caso tengo exactamente lo mismo que anteriormente. Tengo que hacer el paso 1, tengo que hacer 1, 2, paso número 2, paso número 3, aquí, y paso número 4, aquí. Muy bien, vamos a ir entonces. x por x va a ser igual a x al cuadrado, más por menos es igual a menos, x por 5 es igual a 5x negativo, vamos al paso número 3, positivo 2 por positivo x va a ser positivo 2x, positivo por negativo es negativo, 2 por 5 es igual a 10, lo cual me resulta que, en este caso, voy a seguir aquí, x al cuadrado, negativo 5 más 2, va a ser negativo 3x, menos el valor de 10, y esa sería, esa expresión algebraica, sería el área, del rectángulo, del rectángulo, que yo estoy buscando, en esta expresión algebraica. Muy bien, rectángulo, el área del rectángulo. y y y